Porque hace no mucho tiempo, y además aquí hay mayores como para que recuerden, que no hace mucho tiempo hablar de medio ambiente o sostenibilidad, unos conceptos ahí un poco, ecología o ecologismo. Existía, me acuerdo, la Agencia de Medio Ambiente, que yo fui un poco lo primero, la AMA, que salió un poco en aquel tiempo. Bueno, la cuestión es que hace 30, 40 años, no hace más, o sea que un pasado muy reciente.